Bueno, y escuchen esto, ocho mujeres vivirán bajo un mismo techo. Tienen la misma profesión, la más antigua del mundo. Dos de ellas son Linette Torres y Nismari Quintana. Vamos a ver. Yo creo que cuando doña Felisa Rincón de Gautier era la alcaldesa, ella prohibió la prostitución y ahora ustedes la traen a Santurce. Bueno, este, no, no, nosotros, el que quiera venir, que vengan, ¿no? Nosotros no estamos vendiéndonos, nos están comprando. Es que es muy distinto. Además, yo no vendo placer, yo vendo amor. En el caso tuyo, eres una duquesita. Le dicen la duquesita, sí, porque es una mujer, se crió en Alemania con sus padres adoptivos, y pues al perderlos, pues ahorra un dinerito, regresa a Puerto Rico y le pide a Madame Lou que le dé trabajo. Y pues donde único puede trabajar es donde Madame Lou tiene su casa de mujeres. ¿En alguna época de tu vida fuiste a algún centro así o quizás de varones? No, de varones jamás, porque yo creo que todavía no. Pero fíjate, grabando una novela. ¿No fue todavía no? No, grabando una novela. Bueno, pues fuimos a ver muchas veces obras donde habían, no, los strippers. No, yo no, yo fíjate, nunca fui, pero sí. Ay, por eso te casaste con tu marido, que es tan tranquilo. Ay, tan divino. Él me hace, él es mi stripper. Pero no, si fui. ¿Se lo va a preguntar? Pregúntaselo, pregúntaselo para que tú veas a él me baila, me baila salsa en cantidad. Pero no. Ajá. ¿Para qué lo es? No, tú sabes que nosotros una vez grabamos en una de las novelas de Ángela, se grabó en una casa de prostitución. En Ponce, ¿no? No, 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 el Hawaiian Hot, el Hawaiian Hot se llamaba. Así que, pues mira, tuve la oportunidad de visitar una casa. Yo no había nacido. En el caso tuyo, Lismari. No había nacido para esa época, ni cuando se hizo esta obra tampoco había nacido. Me imagino, me imagino que jamás la, jamás fuiste a ver, espérate, jamás fuiste a ver, jamás fuiste a ver las 300, ¿cómo se llama?, presentaciones de la obra. No, porque yo no había nacido. O sea, eso se hizo como en el ochenta y pico, fue que se hizo yo nací en el ochenta y dos, soy una niña, soy la más joven de este corillo, quiero que lo sepas. Pero no me digas, no me digas que nunca has ido a ver strippers o que nunca has entrado a una casa de prostitución, eso no te lo voy a creer. Mira, estrenamos el 9 de octubre en Bellas Artes, boleto 792, 5000, casa de mujeres, mira. Mira, ella, ella va a entrar a una casa de prostitución. Bueno, he ido, he ido. Va a entrar a casa de mujeres. Sí, exacto, he ido. O sea, en otras palabras, en casa, vamos a aclarar algo, ¿te estrenas como prostituta en casa de mujeres? 9 de octubre. 9 de octubre. Las dos participan como prostitutas. Muchas gracias. No, no. Los participan como prostitutas. No, no. Los participan como prostitutas. No, no.